Chihuahua, Ciudad Juárez y Las Cruces, Nuevo México serán sede de los trabajos de la Séptima Cumbre de Valores y Cultura de la Legalidad que organiza el Gobierno del Estado de Chihuahua a través de la Fiscalía General de Justicia. Evento que le hemos llamado Quim Nacional, se empezó a trabajar desde el noviembre del año pasado con autoridades de la Universidad Central de Nuevo México, que tiene su sede en Las Cruces y es por ello que, de manera gustosa, aceptamos llevar a cabo la celebración en Ciudad Juárez y en las ciudades que las acabo de mencionar. Por un cambio sin fronteras, es el nombre que se le ha dado a este encuentro que contará con la presencia de siete líderes del mundo que expondrán sus experiencias a la sociedad. La cumbre se desarrollará los días 5 y 6 de noviembre en el campus de la Universidad Autónoma de Chihuahua en la capital del Estado, en el Auditorio de la Universidad Estatal de Nuevo México en Las Cruces y en el Centro Cultural Paso del Norte en Ciudad Juárez. El encuentro tiene como principal objetivo vincular a todos los sectores sociales para generar alternativas de solución a problemas de seguridad, reconstruir el tejido social y restaurar la convivencia comunitaria.